Venga hasta luego Me da tiempo que estaba sin meter el móvil Venga hasta luego A ver si soltas eso Venga casi A la cuarta A la cuarta ¿Qué pasa Vegetta? Estamos aquí con Abichu Abichu saluda Hola soy Abichu Y vamos a jugar un Need Doge Un Duel a muerte Entre Moto y yo A ver que pasa Son las 5 en tu puta casa Y las 7 en la mía Que caras Venga Moto que pantalla vas a poner Vamos a poner la de Castle Para probar que yo todavía no se muy bien Para plebada Bueno hay que decir que Moto ha prendido un poco Porque no tenia ni puta idea Pegar y carrelear Así se va Ya sabes que el juego consiste en correr En dar al otro y correr Moto también es que tiene la dificultad de que juega con teclado El juego con mando Se cae por los agujeros Ahora el tuto de la puerta confirma Ya no hay fallo El tuto de la puerta Vamos 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 Ay Lo Te pincheie Te pincheie Corre 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 Vamos Final screen Final screen Dame chance Dame chance Dame chance Dame oportunidad Un jockey Un jockey Un jockey Un jockey Ahora un hunter Hala Ve para atrás que me ha dado un rega esto ya Alta luego Puto Uño puto baboso Toma Pata voladora Corre 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 Vamos Primera victoria Hombre hay que decir que moto todavía Todavía está aprendiendo a jugar Venga pon otra pantalla Para probar Dos coposho Is now ready Eh mira ponte ahí encima del puente Ahí quieto quieto Así que me estás enseñando el tuto ¿no? Estoy enseñando el tuto de como saltar al infierno Las nubes esas Tira creo que me está dando epilepsia ¿Por qué? ¿Por el mapa? No cabrón tenia que haber avanzado yo ¿Por el mapa este no te gusta o que? Si si pero el mapa claro Loco tienes que saltar Dale verga la vida No Cabrón No Me has tirado la espada a la cabeza o que? Noel Pero que cabrón Me ha ganado me ha ganado esta concentrada No No Vamos moto te puedes Tu puedes moto No 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 Sí moto No moto no Que diga beachu No, 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 no Te jodes, te jodes No, no Es el final Ah, hijo de puta, me he cagado en la puta Dale, mierda, la vida, dale, mierda, la vida Corre, no, mierda, mierda, mierda Corre, corre, corre Hay que recuperar, hay que recuperar No, no, no Corre, corre Joder, qué pasa No, no, no Pero qué pasa Quédate, quédate, quédate ahí Ya lo he visto, ya lo he visto Ay, ay, ay No, mierda, tío, no Cuando defiendes tienes que aguantar Me está Me está valiendo verga la vida Estaba a ser a punto de ganar No Toma, toma, patada voladora Corre, corre, corre No, tío, no Corre, corre Corre, corre Final screen, final screen Toma No, no me ha movido Toma, mira, 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 que me caigo Que no ha ganado Mira, mira, mira Ay, ay, ay Toma No Lo tenía ahí en la punta de los dedos Poco a poco Venga, pon otra La siguiente A ver, Wilds Como Jordi Wild Jordi Wild, tu amor de verano o qué Este, ten cuidado que si saltas Mira, salta abajo de eso O sea que Digamos que te chocas con la cabeza Que no puedes saltar ¿Ves? Así ¿Dónde? Ahí, saltar Digamos que esto es como para saltar Encima Ahí está Vale Aquí hay menzales ¿Ves? Yo soy del menzal ¿Lol? Lo he dado al micro Esa es la primera vez que lo vi Lo vi Tira de la cadena y lo perdí No, cabrón Aquí Jordi Wild ¿Lol? Cabrón El moto ya va pillando el truco, eh El trucaje ¿Lol otra vez? Ahí va No, no ¿Dónde estás, cabrón? Cuando las teclas random ya no sirven No, joder ¿Estás random o qué? El tuto de la zancadilla Toma ¿Y ahora? El soto no está El tuto del spameo Toma, toma ¿Tú que estás spameando todo el rato? ¿No tienes táctica o qué? No ¡Gol! ¡No! Retraso No, no ¡No, no! ¡Hostia, qué cabrón me ha contereado! ¡No! ¡No, no! ¡No! Toma, toma Por aquí, por arriba Da igual Ya hemos embarcado en esta empresa La persecución mortal, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡No, cabrón! ¿Me has matado? ¡Ah, no! ¿Me has matado? ¡Mata! ¡No, tío! ¡Qué falso! ¿Lol esto qué es? Se ha escondido el hijo de perra ¿Lol? ¿He roto ahí un cristal? Que no tengo arma ni nada, cabrón Toma Te esquive Y se ha escondido ahí El gusano ¿Lol? Ah, pensaba que me había matado En mi pantalla salgo como si me hubiesen matado Y luego mentira ¡Puma! ¡Puma! ¡Lol! ¡Te he hecho el breaker ahí! ¡Venga, hasta luego! ¡Lol! ¡Me ha matado! A ver si la teoría se confirma ¿Confirmes o no? ¡Lol! Teoría confirmes Espera, espera que tengo que pillar el truco El punto salto para tirartela ¡Lol! ¡Qué cabrón! Pero eso no vale Las bajas las palas ¿Y si salto así? ¡Lol! ¡No, no, no! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah, quedas tú ganando, hija puta! ¡Hasta luego! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Ponte, vamos a comprobar la teoría Espera, espera Ahí, ahí Vale, estoy en el pixel Vale, tendrías que subir primero Tenrías que engancharme ahí Pero es complicado con engancharme ¡Uma! ¡Oh, ninja! ¡No, cabrón! ¡Me han matado al final! ¡Retarso! ¡Jol! ¡No me he metido la espada por el ojo! ¡Gol! ¡No me he matado! ¡Oh, tactical buena! ¡Gol! ¡Venga, hasta luego! ¿Ahora qué? ¿Impaces? ¡El letargo! ¡Mierda! ¡Ahora yo! ¡Gol! ¡Me tiré contra tu espada! ¡Me pincheé! ¡Hala! ¡Para ti! ¡Para ti mi cola! ¡No! ¡Gol! ¡Adiós! 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 ¡Ah, mierda! ¡Adiós! ¡No! ¡Qué putito! ¡Qué putito! ¡No, cabrón! ¡Qué putito! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Qué putito! ¡Qué cabrón! ¡Qué putito! Que putito Venga, hasta luego Vamos, remontamos Vamos, vamos No, tío Que putito No Vamos, quiero ganar una No No Vamos, aparece Aparece por el otro lado Venga, que te caes Quiero ganar una, pero no tengo la actitud No, otra vez Te bañaste Y otra No, y otra Venga, hasta luego He caído con la máxima velocidad posible Ah, tío Ahí No, tío No, no, vamos Remontamos No, tío No, ¿qué hago? Sí, tío ¿Qué hago? Vamos, vamos No, tío Vamos Toma ¿Cómo breakar? Corre ¡Rol! Voy a brincar Voy a brincar No, no, no Panic ¡Rol, pero! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Y un tra... ¡Oh! ¡Oh, buena! He sido para atrás Ahí he agazapao como un erizo ¡Puma! No No, que me caigo No quiero caerme No, cabrón Hostia puta No Vaya nivel Vaya nivel, Maribel No, no, corro, corro, corro No, corro Y antes de que ya te caigas, venga Espera que subo la espada Si no miro no me ve Puerta ¿Puerta o firme? Vamos, vamos De la ansia Ahí, por aquí De la ansia Toma por hijo puta No No, no me he agachado No No ¡Puma! ¡Oh! El retraso ¡No! ¡Puma! ¡Puma! ¡No, no! ¡No! Bueno, tengo mayor de ganas ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Me la lio! ¡Puma! ¿Le di al cangrejo o no? Me la lia a este güey ¡Puma! ¡Venga, va! ¡Venga, va, moto! Esta es la tuya, esta es la tuya ¿Esta es la mía o no? Esta es la de la remontada ¡Venga, va, no! ¡A la pincha de tesoro! ¡No, no, no, no! ¡Venga, yo no voy a mover la espada, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que me voy a llegar a este todo el rato No estoy ahí o no estoy ahí, estoy camuflado El hombre en llamas ¡Venga! ¡No! ¡No! Eso no ha molado ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No te agaches! ¡No! 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 ¡Para el foso! ¡No! ¡Me sacrifica! ¡No! ¡Ah, que ahora estamos en paz! Tienes que matarme ¡No! ¡No! ¡Mátame! O sea, a ver, si me tumbas en el suelo ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Para ti! ¡No! ¡Para ti mi cola! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Eso te ha molado, eh! ¡Que me gana! ¡Que me gana! ¡No! ¡No! ¡Dol! ¡Te he mandado sin querer! ¡Dol! ¡Dol! ¡No me dejaba ni escaparme para suicidarme! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Pincho! ¡Toma! 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 ¡Esa para ti! ¡Esa también para ti! ¡No! ¡Rol! ¡El móvil! ¡Nice! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Shh! ¡Shh! ¡Me da tiempo hasta así meter en el móvil! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡A ver si soltas eso! ¡Carrerilla! ¡Venga! ¡Casi! ¡A la cuarta! ¡Lo he rozado! ¡A la cuarta! ¡No estoy! ¡A la cuarta! ¡Es que eso es el truto del tutor! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Toma! ¡Esa para ti! ¡No! 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 ¡Llévate esta! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Llévate esta! ¡No! ¡Y ahora te vas a llevar esta! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Que me gana moto esta! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí maricón! ¡Estoy esperando siempre! ¡Tengo que hacerlo bien! ¡Tengo que hacerlo bien! ¡Venga! ¡Vaya! ¡No! ¡No tío! ¡Qué falso! ¡Está para ti! ¡Vaya! ¡No! ¡En todo el ojo! ¡No! ¡Pero esto se halla atrapado! ¿O qué? ¡No! ¡Ah! ¡Que estabas todavía vivo! ¡Estaba en tu espada! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Moto! ¡Vamos! ¡No! ¡Moto! ¡Vamos! ¡Vamos moto! ¡Vamos moto! ¡Que no! ¡Que broma! ¡Que no quiero ganar! ¡Ya puedes ganar ¿no? ¡O puedes volver para atrás! ¡Lol! ¡Está jugando el mapa! ¿Puedes o qué? No que era broma ¡Ah sí! ¡Sí! ¡Venga va a ser! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡El jockey! ¡El jockey! ¡El jockey! ¡El jockey! ¡El jockey! chicos. Que es broma, ¿eh? Apoyadnos ahí con un buen like. Yo no me he dejado mal, ¿no? E iremos a vuestra casa y os pincharemos en el ojo con una espada de esas. Confirme. Venga, hasta luego, chicos. Hasta luego. ¡Moto un jockey! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Un jockey!